¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos creen que crecen las hostilidades entre Red Bull Racing y Mercedes-Benz y no es precisamente por los grandes premios. Y bueno, como sabemos Toto Wolf mostró su malestar por los movimientos que ha liderado Christian Horner y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello. Bueno, Red Bull se encuentra en la última fase del acicalamiento de su cuartel central de Milton Keynes, el cual va a albergar las instalaciones de su nueva filial Red Bull Power Trains, que no es otra cosa que el salto de la escudería de la bebida energética ha hecho a fabricar, heredando tecnología de la marca Honda, sus propias unidades de potencia en Fórmula 1. Bueno, uno de los problemas a los que se enfrenta Red Bull Racing es la falta personal, encontrar trabajadores bastante experimentados en el Gran Circo, en los alrededores de circuitos de Silverstone, donde se concentran 7 de los 10 conjuntos de la máxima categoría relevante. Es relativamente sencillo, gente que salta de estructura de equipo en equipo buscando un mejor futuro. Bueno, pero al hablar de motores, la cosa va cambiando y más de alto rendimiento. Honda fabrica sus unidades de potencia en Japón y donde pensar en trasvase de personal resulta totalmente difícil. Ferrari lo fabrica todo en Maranello y Renault usa su fábrica de Vidi-Chattillon en Francia, que si bien es cierto que está apenas 300 kilómetros en línea recta, implica cruzar el Canal de la Mancha. Bueno, queda Mercedes y su mega fábrica High Performance Powertrains en Bricsworth, que está junto a las antiguas instalaciones de la extinta marca Ilmor, con la que comenzó todo la Fórmula 1 hace unas temporadas atrás. De Vidi-Chattillon a Milton Keynes, apenas 40 minutos en automóvil, factible para cualquier empleado al que se le oferte mejores condiciones sin que tan siquiera se vea obligado a cambiarse de domicilio. Bueno, Toto Wolfe es consciente de esta situación, sabía que desde el primer momento Red Bull iba a tratar de engatusar a sus mejores técnicos, motivo por la que quisieron blindar a gente como Andy Cowell, al que diseñaron un entretenimiento con un gran salario a cambio de simplemente no marcharse de la marca de la estrella, pero no puede blindar a toda una factoría. Bueno, el mismísimo Wolfe se encuentra con un Galimatías, porque por un lado es de mal gusto que se queden sus empleados, algo que él hizo en el pasado, pero por otro necesita aligerar el capital humano ante las nuevas restricciones económicas, más todavía cuando las unidades de potencia fueron congeladas para la siguiente generación de los monoplazas. Bueno, el austriaco piensa que Red Bull ya ha fichado unos 15 ex trabajadores de Mercedes, algo que asegura no preocuparle, porque casi todos eran del área de producción relativamente fácil de reemplazar, al tiempo que ríe pensando en todo lo que espera por mejorar a los de la escudería de la bebida energética. El gesto le cambia a Toto Wolfe cuando habla de que se estima que cerca de 100 empleados ya fueron tanteados por Red Bull Racing, incluido anteriormente el ya mencionado Andy Cowell, porque lo contó abiertamente Helmut Marko, poniendo el dedo en la herida, asegurando que mantiene su comunicación fluida y constante. En este mundo no se da puntada sin hilo, todo Toto Wolfe no dudó en mandarle un mensaje, dejando caer que las utilidades no habían hecho más que empezar, afirmando que a él también le va a tocar devolver la jugada, la guerra no hizo más que empezar. Y con esto me despido, adiós, comifuera, chao.